¡Hola amigos! ¡Aquí Nessas! ¡Todos somos Hunters! ¿Qué onda mis Hunters? Adivinen a dónde me los traje el día de hoy Es el tianguis de la Nessa, aquí pegadito al bordo, pero este se pone los lunes temprano Hoy va a ser un día muy especial, no tanto por la cacería, sino por la compañía que traigo El buen Lalo, que se me está durmiendo de este lado Sí, es que son las seis y media, no manches, las cacerías porque son tan tempranas, no pueden ser cacerías como al mediodía o algo así O sea, si quieres agarrar la chida es a esta hora ¿Ah sí? Mira, yo esperaría que me recibieras una torta de tamal, un champurradito Vamos, vamos a empezar ¿Cómo dicen? No me pegues con las hojas Pégame con el tamal ¡Eso! ¡Ay, padre! Para quien ubica al buen Lalo, es Lalo de la Ruta de la Garnacha Él viene a comer, yo vengo de cacería, me dice, yo sin café no funciono, así que encontramos aquí un triciclito Vengo de un café, disculpe No se chivé Ya se fue, qué penosa la güera No, que las güeras no eran penosas ¿Sí es cierto que las güeras se divierten más? ¿Tienes cafecito o no? Deme un venti, por favor Deslactosado, light Lalo, por ahí me dijeron que coleccionas algo A mí me gusta mucho coleccionar puerquitos Me gusta coleccionar cerditos y toda la cosa ¿Cómo no me dijiste antes? ¿Por qué me querías...? Lalo es bien alburero, ahorita se está haciendo el loco, pero... Para nada, yo lo aprendí de Rodrigo porque le dijo, venía con Julio, así le dijo, oye que anda, colecciona cochinos por si le quieres vender el tuyo Pagodón No, está bien así, para qué contaminar el mundo mi jefe Dígale adiós a la güera penosa O sea, me gusta coleccionar mucho cerditos y también me gusta mucho como de cocina, ¿sabes? Hay muchas cosas, piezas como tradicionales, muy cañones de cocina Que antes se usaban y que ahora ya casi no Y que eso también está afectando inclusive a las recetas originales Sé que es una madriza, por ejemplo, hacer mole en Metate El sabor cambia, si no se hace Porque en ese roce de la piedra dejaba un poquito como de tierrita, por así decirlo Porque muchachos también, no sé si todo el mundo lo sepa, pero Rodrigo es chef O sea, él se la sabana Tenemos que hacer un en vivo, güey, cocinando algo Sería chido ¿Te parece? Va, ya quedó, bam Rodrigo lo hace, yo me lo como Está sellado Vamos a darnos a la tarea de conseguirle algo de cocina antigua al buen Lalo O algún cochinito, un puerquito que encontremos suave Acompáñame a buscar algún juguetillo Y mientras me cuentas también qué juguetes tuviste de morro, trate Vámonos Cámara Hijos míos, todos somos Hunters Oye, Ro Ya van varios puestecitos que estás viendo luchadores de plástico ¿Por qué? ¿Los colecciones o qué? Sí, me gustan mucho Creo que es un juguete que todo mexicano tuvimos Era algo muy de bolsillo, muy de jugar con la imaginación Y ahora se ha vuelto algo un poquito de culto Los antaños ya están bien golpeados O pasaba mucho esto Alguien le mordió la manita hasta este nivel Creo que yo fui uno de esos niños ¿Es cierto que esta figura es del santo? Claro, es el molde original del santo ¿Sabes cómo te das cuenta? Por los ojos en forma como de gota Y la posición cuando él entraba al ring y saludaba El molde que más ha usado en toda la historia es el santo Y aquí está napecito Entonces está chido Está chido Veo o te digo un par que me llaman la atención para la colección A mí me laten un chingo las luchas Fíjate ¿Luchador favorito? No, pues la neta es que a mí me gustaba En paz descanse El hijo del perro guayo El perro guayo también era una Me latía machín A mí no Yo lo veía tan viejo ya que ese Porque aparte era el nemesis de Conan Que era mi luchador favorito ¿Conan de tal? Te digo hola nena Realmente eres bella Super muñeco, Valencia Super muñeco estaba cagado Tengo un video con él, güey Donde le compro la máscara de León Solamente que nos aventemos una luchita de 2 a 3 Caídas en límite de tiempo Recordar esas épocas, güey, con algún juguetillo de esos Me gusta mucho, la neta ¿Cómo estás? Buenos días, mi canal Hazle la pregunta que me hiciste, güey La pregunta es No sé cuál pregunta, güey Mucha gente puede decir que esto es basura ¿Qué hace la banda con todo esto? Pues mucha gente viene a comprar acá para revender Y por ejemplo, esa calculadora que ya no... Pues le saca la tableta, güey Que trae acá Mira Esto nosotros lo vendemos por aquí Hay gente que recicla, ¿no? También A mí me llamó la atención La family La family era la chida, ¿eh? ¿Cuánto va el este? Eh, pero para el canal Suave, ¿eh? O sea, ve Por ejemplo, si no están dando La pura estampita, güey, vale Porque si tienes uno al cien, güey Pues está chingón, ¿no? Entonces, ¿cuánto darías este normal? Cuarenta ¿Y todo esto es tuyo? De aquí, de la camioneta a la camioneta, güey No mal Mira, mira, mira Aquí está uno chido, papá Menos mal Andale Bonita Buen ojo ahí, ¿eh? Uf, está buenísima esta Esta era Sociedad Cooperativa, güey Nos sigue siendo Sociedad Cooperativa, ¿no? Sí, claro El pato Donald En realidad se lo piratearon Y después ya llegaron Y los demandaron Y lo cambiaron Boing siempre ha sido parte del mexicano Para echarse unos buenos tacos ¿Cómo no? Te lo acababas Lo inflabas Y lo tronabas Este de a como, mi jefe Bien Diez varos Diez varitos ¿Qué se hace en la machaca? Sí, no Mi favorito no es el de manzana, ¿eh? El mío es el de guayaba o mango Guayaba igual Sí Team guayaba Ustedes Pónganle ahí en los comentarios De quién son yo Manzana no tanto, fíjate Listo, calisto La chacharita va saliendo Hasta el buen Lalo se emociona Les digo Las chacharas son para todos Está rico, ¿no? El ambiente, vas caminando Haces ejercicio La banda nos va saludando Ya es todo un rockstar el Lalo aquí Rodrigo aquí, miren ¿Cómo estamos? En la tele, ¿ven? Como conquistador Uno de Nesa ve a Rodrigo y dice No, no, no Toma mi oro Toma mi oro Aunque no se crean Hoy venimos al tianguis de la Nesa Porque Lalo es de acá Me dijo yo Si voy a acompañarte un tianguis Que sea uno De donde era yo, ¿no? Y uno que no había visitado él Yo iba más al de El que es por mi casa El de la Carmelo El de México El del Bordo No, eres como los chidos Y yo ya me estoy muriendo de hambre Yo también, ¿eh? Hay tamales, hay atanes Tamales calientitos ¿Qué? ¿Nos llevamos una guajolota o qué? Va, va, va ¿De qué tienes, mi carnal? Verde rajas Y uno de Murliano Yo verdecito, güey Sí, yo soy team rajas Siempre en esos tamales Y en guajolota Me gusta mucho el de rajas ¿Tú los preparas o qué? Mi tía Mi tía Vamos a ver qué tal el sazón De la tía Mago, ¿no? Échalo aquí en mi plato, por favor, mi carnal Bien, bien A mí uno verdecito, porfa No hay mejor desayuno para las chácharas Que una buena guajolota Y aparte, pues servicio a domicilio, ¿no? ¿Cuántos años tienes vendiendo un tamalito? Cinco ¿Y si te sabes cómo va el dicho de no me pegues con las hojas? Algo aquí Algo aquí, sí Aquí solamente falta algo ¿De qué tienes? Chocolate El guajolocombo es la mejor platillo para aguantar todo un día de chamba La mierda Guajolocombo, vean nada más Ah, ¿cómo está el tamal? 14 de las tortugas Pues a lucita, ¿no? A lucita Está bueno, está rico Yo creo que el truco de este tamalgo es que esté humectadito, ¿no? Viene así compactito No tan harinoso ¿Te gustó o no te gustó? Está bueno, está bueno Aquí con don José desayunando Él ve el canal La neta me emociona mucho encontrar banda así Fíjate qué suerte que anoche te vi Y yo ahorita en la mañana Estamos aquí Lo soñó Se le hizo realidad Pero bien, ¿verdad? Sí, bien, bien, bien No es que las piedras rodando se encuentran Las piedras rodando se encuentran Todos somos suandes Eso ¿Qué tipo de música te late, Lalo? De todo, papá ¿Sí? De todo, sí, sí, sí A poco hasta la cumbia, salsita Huevo, huevo Justo vi este por mi papá Le gustó un chingo esa canción Cubito de piña A mí me gusta juguito de piña Pero ya ha fermentado Pero Sprout también es un maestro Mambo Qué rico el mambo Mambo Qué rico el mambo Hay buena selección, ¿no? ¿Cómo nos da don? De a diez varitos ¿Quién es ese meco? ¿Te gusta el meco? Es como una alusión a Star Wars Entonces dice Star Wars theme Cantina band Y lo hicieron como funk acá Pues para ponerlo en el revén, ¿no? Checa el porte acá, huey ¿Qué tal? Como se José, era un príncipe Aparte trae como tu colegio, ¿no? De Game of Thrones, sí Soy fan Fan de Game of Thrones Fan que te cae mal Mi primer LP lo obtuve por mi abuelo Me regaló Chicochei la crisis Siempre que vengo, huey, a las chácharas de cacería Siempre sale una vagabundo No sé si sea mi suerte Ya no es tan común, ¿eh? Estas eran las que estaban rifando cuando estabas morro La neta estaban bien chidas Porque te ibas con tu compa Aquí en Los Diablos Y tú ibas acá Y el otro le iba dando un machín Estas eran súper vendidas en México Yo tenía un director De una escuela que estaba aquí en esa Después de las clases Al final veíamos ¿Cómo iba con sus caguamas aquí arriba, huey? Su vagabundo El maestro Dagoberto era muy cagado El maestro Dagoberto Le decíamos Briagoberto por eso ¿Cuánto está esta, mi hermano? Que mil pesos ¿La quieres calar o qué, Lalo? Para que te la lleve Pues sí la calaba, ¿eh? ¿Cómo no? Ah, hasta su compra Ya él metió su compra aquí Venga Tú puedes, tú puedes Si no, 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 no Es que no tiene aquí la agarradera Casi te quita el quinto, ¿no? Llevo puesta Le dejo el asiento Qué buen look tenía este carnaval Era la competencia directa de Vanilla Ice, ¿no? Claro La contrapropuesta, ¿no? De Vanilla Ice Porque era, pues era moreno Y el otro era güerito y así Era muy bueno, ¿no? ¿Qué entes? Mira, ya llevas la chida, ¿o qué? Eran de los pepsilindros, ¿no? Estos los vendían Los anduvieron usando para michelada, creo ¿No encontraste los de Michael Jackson? Aquí hay uno ¿Ah, sí? ¡Uy! Este estaba bien bueno Cuando vine al Estadio Azteca Michael Jackson Fue tendencia Era cuando hacían buenos promocionales Oye, míralo Y antes del canal De la Ruta de la Garnacha ¿A qué te dedicabas? Yo estudié comunicación, fíjate Trabajé vendiendo libros en una editorial Trabajé en TV Azteca Después trabajé en Proyecto 40 También ahí en redes Mi último trabajo ya como tal Estuve en una agencia de publicidad Pero toda la vida me he dedicado al comercio, ¿eh? Mi papá sigue en un molino de chiles Y harinas aquí en esa Ah, ok O sea, hacer tamales Desde morro Todo lo que eres tú, tu esencia La plasmas en el canal Ya cuando fui reuniendo todo el rompecabezas Dije, pues claro, o sea Me dedico justo a lo que mi vida es Creo que es lo que pega, ¿no? Que eres tú, güey, ¿no? O sea, la gente dice Es que cuando te veo Parece que te conozco Y ya a mí me pasó con tu canal Aparte estás a punto de llegar al millón Sí, no lo puedo creer Es un chingo de chamba Vamos a echarle la mano Yo sé que hay varios Hunters Que tal vez no habían visto su canal Está a nada de llegar al meloncito Así que vamos a darle al buen Lalo un poco de Hunter Love Para que le pegue al melón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón En el tianguis de la Nesta Todos somos Hunters Mira, y negro, güey, es raro Un puerquito negro, ¿no? Sí, el puerquito negro es de la buena suerte, ¿no? Está leyendo a su urbana, está diciéndolo Oiga, ¿y este se mueve? Y ya se armó la machaca, obviamente Un puerquito negro que habla O sea, ¿dónde puedes encontrar esto? ¿Cuánto sale? Es en 80 Oye, ¿el puerquito negro será bueno para las carnitas? Que por ejemplo, con el pata negra Hacen el jamón serrano Ah, ¿sí? Está coquetón Ya, este, perfecto, mire A la mesa Él solo compra en plaza, ¿no? O sea, va a malls Él se va a Estados Unidos a comprar No sabe un poquito aquí del regateo No, yo claro que sé regatear, papá La como, ¿no? Ya Dame 70 Ah, ¿qué pasó? ¿Quedamos en 50? Nah, qué pacho Ya a 30 y vámonos Sale peor, ¿no? Corregido y aumentado el Lalo 60 ya para personal Le funcionó, le funcionó Cuando eres de Nessa Tienes ya el gen de regateo Ya viene dentro Pero te iba a estar diciendo Que estás comprando los moles No, hombre, qué bueno Vea mi cara de nopal, mi jefe Que voy a andar comprando en París Y eso Puro Nessa York Pero ahora, ¿sabes qué? Presa me erró ¿Cómo ves estos, papá? Uy, padre, ¿eh? Para la noche te vas a vestir de gala Por si el YouTube ya no pega Aquí había una joyita del lugar Que se llamaba el Moonstar Era una verdadera delicia De ver las chicas ¿Qué era? ¿Las chicas del tacón cerrado? Ajá ¿Sí me podría aquí volver una señorita aquí a mi compadre? Ah, sí Con doy peluca, ¿eh? Ay Yo para mi canal le quitaría esta tapa Y le pondría unos juguetes Tú le meterías unas garnachitas, ¿no? Uy ¿Cuántos salen estos? Esos 400 Cuatro baros Es para hombre, ¿eh? Es de chavo, ¿no? Sí, es de chavo chava Mujer con antena, ¿no? Sí ¿Has caminado con tacones alguna vez en tu vida? No Yo tampoco Hagan la prueba ahorita, ¿no? ¿Quién sabe si le queden? ¿Quién sabe si le combinen en realidad? ¿Usted le vende la ropa como a las chicas que se dedican a esto? Exactamente Ah, los chavos también Ropa de chicas de bar Aquí en el tiangui se encuentra de todo Y está padre Está padre porque uno Pues pasas normal A mí me llamaron la atención esos zapatos Porque Digo, me han contado mis amigos Que luego hay algunos lugares así Me han contado Lo vi en la ruta de las nachas Julio, fue Julio Julio es el que siempre le anda contando Pues que vendan mucho Sí, muchas gracias Que lleguen muchas chicas de bar Pues hay que esperarnos aquí, ¿no? A ver qué llega Los burundis fueron una línea de Primero empezaron con tarjetas en Samway Y luego hicieron peluches, llaveros, todo Y son 100% mexicanos Es como algo nostálgico Pero a la vez raro, güey Voy a llevar este, voy a ver si lo puedo rescatar Cinco baros Está bueno Esta, güey, qué buen recuerdo Y es la del ninja, ¿ha visto? Ah, sí Nostalgia pura Y acá en México no llegó mucho la original Entonces se fabricaban No sé si eran mexicanas o chinas Pero te pasaba esto, güey Se te mojaba o así Se floreaban todas Eso pasaba también con la avalancha Si la dejabas afuera No, ¿viste? Made in Y ahí se acabó Probablemente sí lo usaron para México El don hace años que lo conozco allá en Santa Cruz Margarito es alguien que lleva años haciendo esto Digo que estaría muy chido que él nos contestara ¿Qué es lo más raro, lo más loco que ha encontrado usted en la chachara? Cámaras de esas de las de... Como de tripli, pero de madera de las de antes Todo lo antiguo era bien pagado Ahora ya también ya como que ya bajó Ha bajado poco Sí, miren señores Millenials Vean el tamaño O sea, un celular ahorita Es casi casi del tamaño de lo que veíamos la televisión Para ver el mundial efectivamente Oye, las cabecitas Margarito, ¿en cuánto las trae? A 10 pesitos ¿10 pesillos? Sí Voy a llevar unas cuantas Puro Hunter Love, ¿eh? Rimbado, mi cariño Ayer te estaba viendo, cariño Si me llevo 9, ¿en cuánto me las pone? Deme 70 pesos ¿70 baritos? Venga, vámonos Recio Vara, 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 vara De la ropa Ahora amarillo por esta orilla Nada más Esta colección es algo que toda junta, güey No tienes idea de cómo se ve, güey Bien, bien bonita ¿Tu personaje favorito de los Simpsons, güey? Yo creo que la abejita mexicana Dos huevos estrellados ¿Y también sabes cuál? Juan Topo Bola en la ingle Ese es buenazo Pero hay algunos raros, como dices Larry Burns es el hijo del señor Burns ¿En cuánto están los Simpsons? 300 es el que tengo De a 3 varitos ¿Y qué te cayó? ¿Toda una colección? Los traigo del Gabo Los traigo del Gabo Tengo varios todavía Chiquinisten ¿Cuánto tienes los de Dragon Ball? De a 120 De a 120 Y porque no traen cuello, mi carnal Ese nada más es un desfraz Quítaselos Ah, cabrón Ah, Simón, mira Suave, sale de aquí adentro otro Pero es que eso es lo que hay que tener cuidado De no romperlo, ¿no? Oye, qué loco está 120 Oye, los troles, versión caleta Troll, mira 30 varos, cualquiera de esos Ese puede ser Aviente la moneda, amigo, en Veracruz Le muevo la panza por un peso Me voy a llevar la tercia Y la voy a obsequiar en el canal Está buenazo ¿Cuánto me guiste? 30 ¿Y si me llevo los 3? 30, carajo ¿Un 80, aunque sea? Está bien, los 90 Está bien, carajo Es duro, es duro Trae chicharos Los trae chicharos son duros Oye, ¿y de dónde nacieron los trolls? Eso sí me genera Híjole, pues creo que son desde Noruega Pero estos ya así con el pelo de colores Y todo, la tendencia es noventera La marca que fue la primera en hacerlos Fue Ross Están en muy buen estado Estos son horrorosos, pero hermosos ¿Cuánto me habías dicho? 120 ¿Los traes por una tripita? Créeme que sean bien varas No los encuentras, carajo Aunque sea un poquito abajo Es que traigo buen precio Traes buenas cosas Traes buenas cosas Que no sea palabra de rey ¿Cuánto? Ya me traes 50 por los 3 O sea, me estás bajando 10 varitos 3, 20, ni tú ni yo ¿No? 3, 30 Venga, venga Toma esa mano Venga, se hizo la machaca ¿Cuál es tu nombre, carnal? Rafael Chávez El duro Rafa el duro Mucha gente a veces piensa Que el regateo es A veces es ofensi No, con eso venimos Y que te ofendas Entonces no vengas a vender Hay veces así, güey Que cuando en la chachara Encuentras cosas raras Que no has visto Lo mejor es apostarle Y ya te ha pasado Que hayas comprado algo muy vara Y que de pronto dices Cuesta así De ahí sale el término La chida Oye, ¿y cuál crees que sea lo justo? Le dan un precio Dame 50 ¿De ahí cuánto crees que sea lo justo para abajo? Pues si sabes que las cosas Lo que estás pagando en 50 Vale 300 Ahí tratas ya de no regatear O sea, ya te llevaste la chida Pero si sabes que está la pieza Entre 30 y 40 pesos Y le estás dando en 50 Pues le tiras abajo, ¿no? A 30 Un poquito arriba de la mitad Ya te va a decir No, pues sabes que un 40 Pues 35 Y empiezas a hacer avisnear Poco a poco Chido Ah, ¿cómo los cómics, don? De a 20 De a 20 Está chula esta portada Vean nada más Son principios de los 60 70 también Ahí de Chanuk también Un clásico, vean nada más ¿Cuánto traes este? Te lo veo con 100 baros ¿Y el Maximilian? ¿Cuánto 100? Bien cotizado este mono, ¿eh? Jams Poco conocido A mí me gusta mucho Jams Porque tiene una versión malévola ¿Este de a comoño? 9,30 baros, carnal Uy, el par, mira ¿Este de a comoño? Estamos 15 ¿Ya por los dos? Estamos 40 Se arma la machaca Ahí está Ya te gané la chida, papá ¿De a como? 40 Pero ya veía que me dieron la cara de p*** Entonces, ¿verdad? No, ¿cuánto por el marrano? Ese va de gratis Ese va de gratis ¿Esta dónde la topaste, güey? ¿Así en la chachara? ¿Esa qué es? Es un arma de He-Man Pero últimamente hay que tener mucho, mucho cuidado Porque están haciendo mucha réplica Entonces, ¿qué? ¿Un 60? Sí Y 40 de los pegostiosos Y vamos acá a hacer business con estos luchadores Vean nada más Saló un lotecito acá con capitas La capita que traía el Batman ¿Eso a como me los vas a poner, papá? ¿De acá? 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 ¿Y cómo así que uno 100 y otro 15? Porque es más extraño Hay 200 cada vez Es que este viene siendo como Ultraman, ¿no? Ultraman, ajá Pero le mordiste la manita, ¿viste? ¿No fue la ratita? Estos no son chococrispi Miren nada más las luminarias que nos venimos encontrando ¿Cómo creciste? ¿Comiendo garnachas? Pues crecimos con todo, ¿no? Con la comida y la proteína y todo, la garnacha Que bonito, rifa, ciudad Nesa Quiero preguntarle a Lalo ¿Qué opina acerca del bootleg? Solitos yo diría Pues es piratería esta chafón Pero yo creo que ya así enmarcaditos, bonitos Se ve chido O sea, como que tienen personalidad también Podrías decir que son tan horrorosos Que ya le pegan a lo hermoso Exacto, es como uno Chulada, vea, ¿cómo estos? 10 baritos ¿Cuánto va a ser de esto? 175 Dame 150 Uy, andamos bien locos, ¿no? No, ¿qué pasó? Aguanta, aguanta, aguanta ¿1.30? ¿Sí? Sí, se vale Venga Aquí salió la chida, la neta Este tipo de luchadorcitos Tenía ganas de agarrar unos cuantos Lalo, ¿cuáles son los juguetes que más recuerdas de tu infancia? Pues yo recuerdo mucho la avalancha La neta yo jugaba con Fruzzi en las bicis La neta no teníamos como tantos juguetes O sea, sí lo veía en la tele Pero no lo tenía Porque no me lo compraban Mis jefes Es que somos seis hermanos No puedo creerlo Estábamos hablando del único juguete Porque le decía No puede ser que no te acuerdes de uno al menos Me dice, ¿sabes qué? Había una garra de los Thundercats Claro La acabamos de encontrar Nada más que lástima Están dormidos No nos pueden dar precio ahorita Pero aparte quedaba gigante Y ahora ve ya no Pues es que las garrachitas no son de gratis Sí Este siempre salía Cuando jugaban las canicas Y ya siempre te daban tu garrita ¿Cuánto vale esa? Cinco pezones Cinco garitos, venga Esa la invito yo Va Hoy no van a escuchar la tonada Que tanto les gusta ir del pipirín Porque la comida va a ser en el canal de Lalo Te parece un cuate que tengo O así ¿Quién es quién? Ya quítatela Ya güey Quítatela güey Ya es toda güey Como ven hunters Íbamos de salida Y está el buen Vidal Un puesto que no pueden dejar pasar ¿Cómo estamos? Ya añitos en la cháchara ¿no? ¿O qué? Tenemos como 20 años 20 años ¿Y a qué otros tianguis le pega? A la lagunica El halagú Por eso los precios Y estaba viendo estos parches De campeones de Duncan De Coca-Cola Están muy chidos ¿A cómo? A chinchito Ya me desconoció Vidal Acuérdense que esto es mesa Por favor Vean nada más Primero, segundo y tercer lugar ¿En qué año hizo Coca-Cola Un torneo de Duncan? 70's Y lo repitió en los 80's ¿Ah sí? ¿Y si me llevo los tres? Dame dos y medio ¿Dos y medio? Me gusta para un Douglas ¿Sí? ¿Se hace? Oiga y si me llevan otro jueguito ¿A cómo me lo ponen? Igual Igual ¿Y cuál es el descuento de llevar otro? Porque si te llevas otro Mañana ¿Qué vendo? Ay, miren ahí ¿Esta qué onda? Mira, ¿lo te late para después de los frijoles charros? Mira, después de ir ahorita del pipirín Ahora lo vamos a usar Más bien Veren lo va a usar Marca Acme Checa eso Ah, su Acme Es una original ¿Cuánto baila? Esta es la que usó el coyote, ¿no? No, no me lo valgo ya Mejor a Lalo El coyote cojo de las nalgas pinzas Oye, este sí me gustó para ti El kit scout Cuchara, tenedor Mira, yo tengo lentes de Bad Bunny Bad Bunny Baby ¿Cuál te late de Bad Bunny? Pues muy pocas, ¿eh? Muy pocas, ¿eh? Viene japonesa, güey Está buena esta pieza ¿Cuánto baila esa? Dos y medio Aquí mejor póngale el dos y medio Está bonita, güey Está buena, güey Tres y medio O sea, dos juegos Tres y medio Ah, venga Y desde Ciudad Nesa Todos somos Hunters Vean nada más Momento épico Vamos a tomarnos un tepachito Lalo y yo No me puedes decir Que no has probado el tepachito Obvio, obvio Yo amo el tepache Pulque, pulque, todo lo mexicano O sea, hay que apoyar lo mexicano, papá Nos tomamos un tepachito Y nos vamos a comer sabrosa ¿Va o qué? ¿Va, papá? Que no se hable más, ¿no? A ver, écheme uno, por favor A mí el que me gusta mucho Es el del mercado El mercado de Jamaica Donde vienen carnitas patty Ahí venden uno de los mejores Tepachos que pueden probar En toda la Ciudad de México Néctar, néctar de Dios Ese es el tepachito La bebida de los chachareros ¡Chalecapaz! ¿Está rico un cruzado o qué? Mi amiguita Sí, la bebida tradicional del tianguis Yo me la paso tratando De promover esta tradición del tepache Es algo bien mexicano Y apoyemos el comercio mexicano Apoyemos la tradición mexicana Todo en uno Con un buen tepache Pues ahora sí Ha llegado el momento, papá De ir a comer un pipirín Algo rico aquí en su hermesa Pero nos tenemos que ir Estilo nezatlense En un mototaxi ¿Juegas o qué? A huevo Te tomo la palabra La segunda parte La van a ver solo En el canal de Lalo La ruta de la garnacha No se pierda en la segunda parte ¿Nos podemos subir? Sí, claro Venga Pero esta comida La vamos a ver mañanita 10 de la mañana En el canal de la ruta de la garnacha Mientras vámonos en el mototaxi Vámonos por el pipirín Ah, sobre hay lugares Ya papis ¿No? Nada mejor Vámonos reacido ¿Qué es el teléfono de las chicas? Mi Lalo ya está apuntadísimo Yo no sé si es para probarse la ropa O para esperar a las chicas ¿Anchida? ¿Anchida? ¿Eh? Totalmente Esto es la prueba a las chicas